¿Qué es el candidato López Obrador? ¿Qué es el candidato López Obrador? Anaya tratando de limpiar su nombre, Mid simplemente atacando a López Obrador y Anaya y el Bronco con cosas chistosas pero que nada abonan a la democracia. Al final de cuentas creo que lo ganó López Obrador porque hizo lo que tenía que hacer, mantenerse, no perder, no cambiar, simplemente llevárselo tranquilo y hizo lo que tuvo que hacer y mantuvo su delantera. Creo que ganó Ricardo Anaya, creo que perdió Andrés Manuel López Obrador. En general fue un debate pobre a no ser por las propuestas de José Antonio Mid y Ricardo Anaya que claramente están por arriba de las propuestas del Bronco y de López Obrador. Va a ser interesante ver cómo se desenvuelve en el futuro inmediato esta nueva línea de corrupción que Ricardo Anaya señala sobre López Obrador. Se va a poner buena la elección. Me parece que los cuatro candidatos estuvieron muy grises, cada uno en su estrategia, entonces no vimos realmente una competencia. Sin embargo creo yo que si habría que darle el gane a alguien, creo que sería López Obrador porque a diferencia de otros debates, en este no perdió. Y sigue siendo, a pesar de no ser la persona más preparada para el desafío que se viene, sigue siendo el único que amenaza al sistema dominante. Y por eso yo creo que va a ganar las elecciones y en este debate pues lo ganó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!